Nuestro liderazgo cuenta con una herramienta esencial, que es el sistema nervioso, el cerebro. El cerebro crea la mente. La funcionalidad de las neuronas permite establecer lo que llamamos mente. Nuestra mente es realmente lo que somos. A partir de estas afirmaciones podemos entrar al tema del liderazgo neuroliderazgo, el neuroliderazgo. Recuerdos, emociones, experiencias se acumulan en tu mente producto de las relaciones de neurona a neurona, precisamente porque estas relaciones suelen darse permanentemente. Somos, si no, un acúmulo de neuronas que van conectando unas con otras, hasta que estos verdaderos cableados que se establecen en el cerebro son capaces de darnos las particularidades intelectivas y cognitivas que tenemos como líderes. El premio Nobel del año 2000, uno de los tres premios Nobel del año 2000 en fisiología o medicina, el doctor Eric Candel, acostumbra decir en sus legendarios textos, cuando aprendemos algo, amigos, el cableado de nuestro cerebro se transforma. Incluso el hecho de adquirir, dice el doctor Candel, informaciones sencillas, altera la estructura de las neuronas que participan en el proceso y, por tanto, altera la estructura de la mente. El doctor Candel descubre o da a conocer al mundo, y por eso su premio Nobel, uno de los procesos más fascinantes de la mente de un líder y de cualquier ser humano, realmente, la plasticidad sináptica. La plasticidad sináptica que permite que las conexiones de tu cerebro no sean rígidas, sino que adopten en sus terminaciones respuestas al flujo de información. Entonces, el líder recibe información, pero esa información no entra de manera mecánica, esa información tiene que procesarse y tiene que trabajarse en todas y cada uno de los aspectos y de los lugares del cerebro establecidos para las diferentes funciones. Así pues, lo que entra a tu cerebro son las costumbres de otros, los conocimientos, las experiencias de otros. Por supuesto, también están allí los filtros mentales de los que hablaremos o hablamos en otro de los vídeos promocionales. Los valores y los principios típicos de nuestro cerebro están allí también, pero no hay nada que guíe mejor a un líder en su desarrollo personal para ir con otros, para acompañar a otros, para mediar el crecimiento de otros, que no sea el proceso estratégico de la observación. La observación es vital para un liderazgo transformacional, para un liderazgo comprometido, para un liderazgo auténtico. Observar significa identificar las características o los detalles de las cosas, de las personas o de las circunstancias. La observación te permite identificar esas características. Una buena observación lleva al líder a hacer un compromiso ético consigo mismo y con los seguidores, porque la observación es lo más cercano a lo objetivo. No permite juicios de valor, aunque muchas personas confunden la observación con los juicios de valor. No es lo mismo que las inferencias. La observación directa no es lo mismo que la observación indirecta. Muchos líderes confunden los términos y terminan siendo remedios de líderes porque no alcanzan a observar correctamente. Observar directamente significa aplicar tus sentidos a reconocer las características y detalles en personas, en circunstancias, en objetos. Y eso hace que te conviertas en alguien mucho más claro al hacer tus apreciaciones. A no cometer juicios personales de valor, a no filtrar tus propios valores, creencias y fobias, y tal vez complejos, para poder juzgar a otros, sino que lo haces de una manera clara y objetiva. Eso permite tomar decisiones y las decisiones marcan la vida de un ser humano. No te conviertas en un hombre o una mujer de espaldas a la realidad. Conviértete en alguien que puede observar y puede discernir a través de la observación entre si lo que está observando es lo real o si se está imaginando lo observado. Tal vez entonces acabaremos con los chismes. Gracias. Gracias. Gracias.